Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo, porque es afrodesia, afrodesia, bueno para los sueños ¿Honeymooners? ¿Honeymooners? Pero tú te quedas feliz Pero tú te quedas feliz Y tú te quedas feliz Que tal? Ya no, oh, oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Mmm! ¡Mmm! This smells fantastic Con una pasión tan fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando